Y me dieron ganas de ser nube. Ganas de estar allá arriba, en ese cielo azul, con los ojos cerrados, pensando en ti. En tu forma de decir mi nombre. En tu forma de decir, oye, ven a mi lado. Y me cuentas más cuentos de tus amigos los árboles. Ganas de estar en esas nubes. Y oler el olor de tus celos. El olor de tus zapatos. El olor a lluvia de tus ojos. Ganas de estar con una botella de whisky, para siempre en el nombre. En tu nombre, escrito por ese avión. Y marearme en cada una de las letras de tu nombre. Y quedarme ahí, entre las nubes. Y tener tu imagen. Ser tu imagen. Ser el olor de tus calzones. Ser el olor de tus licores. Ser tu forma de caminar. Ser tu forma de mover los brazos. Ser tus sueños llenos de lluvia. Opio y heroína. Cosa salvaje. Era domingo. Y estabas como todos los domingos. Un poco triste. Rota. Alucinada. Un poco vuelta a mierda. Mierda. Tenías la misma lógica de la heroína. Me produjiste el mismo efecto, porque te vi. Y me dieron ganas de inyectar tu nombre en mis venas. Mierda. 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 e wherever. Fiu. Mierda. Mierda. CC por Antarctica Films Argentina